Story time de cómo terminé en Washington, Seattle, y mi vuelo era para Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Le digo a la azafata que me pudiera asistir para ayudarme a llenarlo, y me dice, entonces, ¿cómo estás viajando si no tienes pasaporte? Y le digo, pero es que es un viaje nacional, pues, ya no ocupo nada. Y me dice, ¿cómo? En este momento casi le da el TLL a las mujeres. Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Cuando yo tomé el vuelo para Tuxla, abordé en la ventanilla, pero al momento de subirla al avión, secaron mi paso de abordar y me mandaron a una fila. Yo, pues, obviamente, obedecí instrucciones y me fui a la fila que me mandaron. Cuando yo estoy arriba, me pasan declaración de aduana. Y yo me quedo así como, ¿y por qué tengo que llenar este formulario? Cuando me pongo en contacto con la azafata porque tenía que llenarlo y estaba todo en inglés, había algunas cosas que, pues, me parecían raras, y más que nada, donde tenía que ponerlo de número de pasaporte. Yo no tengo pasaporte. En ese momento llaman al capitán, llaman a Mediomundo, me piden el número de un familiar porque según le iban a llamar a Torre de Construcción. Estaba esperando una representante de la línea Volaris en la puerta y me dijo, tenemos que hacer lo posible porque abordes el siguiente vuelo porque nada más sale un vuelo por día. Guadalajara, Ciudad Olide, Ciudad Ola, Guadalajara. Únicamente uno. La verdad es que para ser territorio extranjero y yo no tener ningún documento, me atendieron al 100. O sea, no soportaron. No me lo hicieron de todo. Entonces ellos tenían ahí el registro que yo se había abordado, pero estaban diciendo que seguramente yo me había perdido, me había ido a otro lado y que ellos no podían hacer nada.